La independencia de Brasil fue uno de los acontecimientos más importantes durante el siglo XIX, al igual que la independencia de la América Española, en la cual se independizaron entre 1815 y 1824, y bueno, salvo Cuba y Puerto Rico, que quedaron bajo la soberanía española, hasta 1898 quedaron como países independientes, al igual que pasó con Filipinas, etc. Brasil se independizó en 1822, voy a hablar de los antecedentes y prácticamente de los dos monarcas que estuvieron en Brasil. Así que comienzo hablando de Brasil, el cual se produjo su nacimiento como Estado hace 200 años, en 1822. Así que comienzo hablando de uno de los acontecimientos importantes de América Latina. Los antecedentes Tras la invasión napoleónica en 1808, en todo el territorio peninsular, España y Portugal, obtuvo fuerza el factor de la independencia. Napoleón Bonaparte logró enviar a la dinastía de Braganza al exilio. El monarca Juan VI, en Portugal, renunció al trono portugués y se convierte en monarca de Brasil. Este mismo hecho se intentó llevar a cabo en España, por parte del general Godoy, valido del monarca Carlos IV. Que intentó llevar a la familia de España a las colonias de España. Con toda idea, Brasil no fue colonia, sino que se convirtió en Reino Unido, en un Reino Unido dentro de Portugal. Vale, ahora voy a hablar de la independencia de Brasil. Independencia de Brasil. En 1822 se proclamó la independencia de Brasil. La dinastía Braganza se mantuvo en Brasil. En 1821, Juan VI quiso mandar a su hijo, Pedro de Braganza, a Portugal y se negó. Tuve el apoyo de los latinos proclamando la independencia del país. Durante el reino de Pedro I de Brasil, que fue hijo de Juan VI de Portugal, declaró con ello la independencia naciendo un nuevo estado. Brasil. En 1824 se promulgó la primera constitución en Brasil de carácter centralista. En 1826 murió su padre, Juan VI, y tuvo que volver a Portugal y poner en el trono a su hija María, que se casó con su tío Miguel. Y su tío se convirtió en regente. Más tarde fue denominado monarca absoluto. Debido a que persiguió a los liberales y en la cual se produjo una guerra civil entre los partidarios de María y los partidarios de Miguel, que finalizó en 1834, cuando Miguel de Braganza fue derrotado y se exilió del país. Pedro I de Brasil abdicó tras los problemas y escándalos de su reina. Su hijo, Pedro II, se convirtió en monarca como Pedro II de Brasil, bajo una regencia debido a que, tras subir al trono, sólo contaba con 5 años de edad. Con 14 años se convirtió en monarca hasta 1889. Llegó cambios dentro del país que acabó finalmente en el conservadurismo de la propia fúlgura del monarca. Y con ello se exilió a París en 1889 tras un pronunciamiento republicano. Brasil, que fue un imperio, se convirtió en un régimen republicano. Comentad que tengo logrado historia y si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y comentad. Saludos, adiós.